En anteriores videos habíamos visto cómo hacer encender un LED al tiempo. Vamos a ver qué circuitos hay que hacer para poder encender varios LED al mismo tiempo. Utilizando el pulso solo generado por uno. O un motor con ese mismo pulso. Vamos a ver cómo se hace. Cuando armábamos circuitos como el de la secuencia de LED, veíamos que la salida del 555 la utilizábamos para encender un solo bombillo y a la vez para el reloj del siguiente integrado. Pero solo la usábamos para encender un LED. De igual forma, todas estas salidas las utilizábamos para encender un solo LED. Lo que vamos a utilizar es cada salida de estas para encender varios LED, un motor, un zumbador o activar un relé. ¿Qué hacemos? Cogemos esa salida por ejemplo de la pata 3 en este caso, que nos daba para encender un solo LED. Y esa salida de cualquier circuito la pasamos por una resistencia de 1 kilo ohmio que entra a la base de un transistor NPN. En este caso es el que siempre utilizamos, que es el 12N2222A. El emisor lo conectamos a tierra y desde nuestra fuente de alimentación conectamos una resistencia de 100 ohmios y en serie 5 LED. La poca corriente que yo pueda tener en la salida la amplifica y me deja pasar los 12 voltios completos con un máximo en este caso 800 miliamperios que es capaz de manejar este transistor. Esta serie de LED en promedio maneja 20 miliamperios y como puedo manejar 800 miliamperios con este transistor, puedo seguir colocando series iguales a esas. Entonces puedo colocar otra serie, igual, resistencia de 100 ohmios y los 5 LED en serie y puedo continuar. Y repito, estas mismas series de 5 LED conectadas entre el positivo con la resistencia y el colector del transistor. Puedo hacerlo para 40, 50, 100 LED. Otra opción es conectar esa salida para encender un motor. Hacemos exactamente lo mismo, una resistencia que va a la base del transistor. El emisor del transistor va conectado a tierra o negativo y al colector conectamos el motor directamente a los 12 voltios. Cuando conectamos cualquier bobina de un motor debemos colocar un diodo de protección, puede ser el 1N4004. Cuando en esta salida que se vuelve mi entrada, se genera un pulso pequeño, activa la base y permite que se conduzca entre colector y emisor, cerrando el circuito del motor y haciéndolo funcionar directamente con los 12 voltios y la corriente que necesite. No con el voltaje y la corriente pequeña que nos esté entregando esta salida. Otro caso, y hacemos exactamente igual, es para conectar un relé. Repetimos lo mismo, solo que conectamos el relé entre los 12 voltios y el colector, usando el diodo de protección. Y entre los contactos del relé podemos conectar un bombillo ya sea de 110 o 220 voltios. O un motor de varios caballos de fuerza, un cilindro neumático, lo que yo quiera. Lo que hicimos fue que esta salida que va al último LED, al quinto LED en este caso, de ahí también sacamos una resistencia de 1K que va a la base del transistor, a la pata del centro. La de la izquierda que es el emisor, va con este cable blanco a tierra. Y la salida del colector, que es el cable azul, va todo el arreglo de LED, en el que van series de 5 LED y al final una resistencia de 100 ohmios conectada a positivo. La resistencia de 100 ohmios es café, negro, café, terminado en dorado. Y conectamos una resistencia para cada serie de 5 LED. Conectamos la fuente de alimentación. Ahí podemos ver que cuando la secuencia llega al último LED, se enciende todo el arreglo de LED que hemos hecho, utilizando el transistor que nos amplifica la corriente. Esto jamás lo podríamos hacer directamente de la salida, del integrado. La salida del chip la traemos por el cable verde, la pasamos por una resistencia de 1K, lo conectamos al transistor. El transistor va conectado a tierra por el emisor. Colocamos el diodo de protección entre colector y positivo. Y conectamos el motor entre positivo y el colector del transistor. Colocamos la energía. Y podemos ver que no se ha afectado el último pulso, que es el que estamos utilizando para encender los LED, el motor y todo lo que queramos. Si yo repito esto mismo para las 10 salidas del 4017 y organizo los LED, puedo hacer una serie muy larga que me va haciendo la misma secuencia por más de 100 LED. Solo es cuestión de organizarlos. ¿Qué hacemos en los casos donde utilizábamos circuitos como este, que es el detector de tacto? Donde no se ve claro un pulso de salida. Lo que se debe hacer es desconectar este punto de tierra. Quitamos este punto de tierra del emisor. Y ese es el que utilizamos como salida para conectar al circuito amplificador. Hacemos esta conexión. Así que el emisor de nuestro último transistor del detector de tacto es la salida para alimentar nuestro nuevo circuito que nos va a encender no solo uno, sino varios LED. Van a darse cuenta que la mayoría de circuitos terminan de la misma forma, entonces solo hay que hacer esta variante. Si yo quisiera encender un motor, hago exactamente lo mismo. Conecto de esta forma mi circuito con esa variante y funcionaría. Si yo quisiera encender un bombillo de 110 a 220 voltios, hago la misma variante y me funcionaría. Les dejo un enlace de cómo conectar un relé, que ya lo hemos visto en varios videos, y la conexión de los bombillos. Si están aprendiendo con mis videos, regálenme un clic en me gusta, la mano con el dedo arriba. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los videos nuevos de todas las semanas. Y gracias por todos los buenos comentarios que me dejan. Gracias.